Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, la lesión es olvidarte de mí, porque yo no puedo. Aquí en los estudios B de WB Lowell Telecommunications Corporations, vamos a presentarles a ustedes de inmediato una entrevista que tuvimos con uno de los locutores más apreciados y queridos de la localidad, es Richard Chávez, una entrevista muy amena que la hicimos en los estudios de WML Universidad de Massachusetts aquí en Lowell el año pasado durante la transmisión de su programa. Vamos a escuchar las palabras de Richard con referencia a sus producciones musicales, a la estimación que él tiene en la comunidad y también el deseo que él tiene de continuar con estas programaciones, a pesar de los cambios que han habido ligeramente dentro de la organización en general de la radioestación 91.5 de la Universidad de Massachusetts. Vamos a verlo y vamos a escuchar la entrevista de este destacado locutor de la Universidad de Massachusetts, a quien todos conocemos en el programa Ritmos de la Noche, que él presenta todos los sábados desde las 6 de la tarde. Aquí escuchamos a Richard Chávez, productor de Ritmos de la Noche en 91.5 FM WML. La versión en español de Thinking Out Loud, pensando en voz alta, con sus buenos locutores locales. Ellos le traen los problemas que de una u otra forma afectan a nuestra preciosísima comunidad latinoamericana del Valle del Nermen. Continuamos, después de un par de anuncios... Exactamente a las 8.3 minutos, aquí en los estudios de la emisora de la 91.5. A continuación, Andy Andy, con amor doloroso de Pico Bachata. Y un saludo, por supuesto, a nuestros buenos amigos J.P. y el tío Antonio, que en estos momentos se encuentran disfrutando de esta emisora. Bueno amigos, estamos aquí en los estudios de WJUL. Ya pueden ustedes apreciar la voz del conocido locutor de las programaciones Ritmos de la Noche, todos los sábados aquí en 91.5, desde las 6 de la tarde. Richard, muy buenas, ¿cómo te encuentras? Bueno, buenas tardes Miguel, sorprendido primero que todo de que te haya aparecido por aquí. Me hubiese dado un anticipo, hubiese sido bueno. Usualmente no estoy así, sino que me fui a divertir un rato con mis hijos esta tarde y bueno, salí corriendo por la estación. Tú sabes cómo son las cosas. Las sorpresas son mejores. De esa forma el público te conoce como eres al natural. Al natural con la falta de baño. Richard, cuéntanos un poquito de tus actividades como locutor aquí en la universidad. Comenzaste como estudiante y luego te iniciaste aquí en este periodo de transición. Cuéntanos algo de tu vida de radiodifusión. Gracias. 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 Y bueno, empecé aquí... con una organización que se llamaba, bueno, primero que todo vine a la Universidad de Lowell, empecé en el 87 y enseguida me involucré con la cinematografía de la universidad. Y existía una organización, el Montemirio, que se encargaba de poner películas todos los martes en el cómper. A través de eso me involucré un poquito con la radio, pero nunca llegué a ser radiolocutor. Sigo hasta el año 1994. Básicamente fue el último año ya en el que me... Yo era un senior en la universidad. Entre el 87 y el 94 yo tuve un par de años libre. Estuve viajando, viviendo en diferentes ciudades, experimentando diferentes cosas, diferentes culturas. Cuando decidí regresar, bueno, en el último año me involucré aquí con la estación y fue porque Miguel López, tú me pediste que te reemplace, entonces dije, seguro no hay problema, vamos a ver lo que pasa. Me acuerdo que llegué tarde y que lo que tenía que aprender en dos horas, lo tuve que aprender en media hora. Porque a las 7 de la mañana te fuiste porque estabas viajando por 3 semanas y yo me quedé a cargo de la estación, entonces, por las 3 semanas. Entonces, un nervio completo, por supuesto. Y empecé contigo. Tú básicamente me enseñaste, Miguel López, me enseñaste básicamente lo que yo sé en este momento. El resto, por supuesto, cada uno con el tiempo va generando, va creando su propia forma, su propio estilo. Y es lo que he llegado a hacer hasta ahora, pero básicamente tú me enseñaste los primeros pasos. Y yo, ok, ya voy, no hay problema. Ya voy, chao. Vieron, le tengo que cambiar la canción. Pero así empecé yo, en 1994, ya el próximo año cumplo mis 10 años, mi década, parece que fue ayer. Parece mentira que hayas cumplido 10 años tan rápido. Increíble. Cuéntanos alguna anécdota durante estos 10 años que has tenido, laburando voluntariamente para la universidad. No, lo, bueno, muchas. No pasan muchas. Lo más divertido es cuando la gente me llama y se ponen bravos porque no entendemos la música que ellos nos están pidiendo. Porque como tú sabes, aquí la música en español es la que uno trae su discoteca personal de la casa y piensa, muchas personas piensan que aquí en la universidad todo es en español y que la música completamente es en español aquí. ¿Qué no lo ves? Bueno, tuve la oportunidad una vez una señora me llamó y me pidió una canción. No la pude complacer y se lo expliqué. La siguiente semana me llegó una carta del novio, básicamente amenazándome. Fue porque no le había puesto la música que la esposa quería o la novia quería, que bueno, me iba a hacer daño. Uno piensa que traje los controles o traje el micrófono, no es esa clase de problema, pero bueno, de vez en cuando hay gente que no está muy simpática. Pero de ahí no, todo ha sido bueno, o sea, la gente me ha tocado hacer presentaciones al lado tuyo, presentando grupos o en festivales y la gente dice, bueno, tú eres el Richard Chávez que está en la estación. Yo te imaginaba así, 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 asado, de este tamaño, chiquito, alto, más flaco, más gordo o rubio. Entonces se sorprenden, eso es bonito, es divertido conocer a la gente que te escucha cada fin de semana. Pero encuentras entretenidos todos estos años y que tú le has brindado música, noticias, información a la comunidad. Oh, ciento por ciento, si no, no lo estuviese haciendo. Esto más que nada, lo siento, también es como una terapia para mí. Me encanta la música, me gusta el micrófono y en verdad yo creo que yo tengo algo que mucha gente no tiene. está haciendo un hobby, algo que le gusta y al mismo tiempo complaciendo a un montón de personas. La música que se escucha en estas programaciones, como tú lo sabes, son músicas que no necesariamente se escuchan en las radios locales AM, sino que tratamos de proveer una variedad, porque nos damos cuenta nosotros de que hay personas, digamos, como tú y yo, que somos del Ecuador y así mismo de los 13, 15 países latinoamericanos que no son representados musicalmente en la radio AM. Entonces nosotros, ahí es el espacio que nosotros ocupamos, porque ya que recibimos llamadas de centroamericanos, sudamericanos, argentinos incluso, llaman y piden su tango de vez en cuando. Entonces, eso es lo bonito. Uno está haciendo algo que le gusta y al mismo tiempo está sirviendo a la gente, al público. Es algo que lo llena, que lo llena bastante. ¿Cómo encuentras tú el desarrollo radiofónico, la experiencia que has logrado en este medio de comunicaciones? ¿Cómo lo encuentras tú en relación a tu familia, a las actividades que tienes que realizar, especialmente los fines de semana? No, por supuesto. No es algo que 100% le gusta a mi esposa. Ella sabe que esto es lo que a mí me gusta y por eso lo acepta. En este momento me está fuera esperando con un café también. Pero, ella sabe cuando nos conocimos y yo empecé a hacer esto y ella lo respeta bastante. Sabes que estas tres horas de aquí me traen, hacen que no me vuelvan loca. Me mantienen saludable mentalmente. Durante mi semana es muy ocupada, aunque me gusta pasar los fines de semana con mis dos hijos. De todas maneras, estas tres horas son las horas de Richard y mi esposa la sabe respetar a ese punto. Y es muy, pero muy comprensible. Y ella me dice, vaya mijo, siga usted con eso, que a usted le gusta y al público le gusta también lo que usted hace. Como locutor también has participado en algunos eventos muy importantes de la comunidad, haciendo programas en vivo, maratones. Maratones. ¿Puedes decirnos algo? ¿Recuerdas eso? Bueno, la primera maratón que hicimos fue contigo. Cuando el Ecuador y Perú estuvieron su conflicto militar en el 94-95. Desde la ciudad de Lawrence, del club ecuatoriano, tuvimos una transmisión, pero no fue para recaudar fondos, digamos, para la guerra, sino que fue para recaudar fondos para la gente que estaba quedando básicamente desplazada, ya sea ecuatoriana o peruana. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya? Ok. No hay problema. Hasta luego. Se mantiene ocupado, como puede ver. Es importante. ¿Cuántas llamadas más o menos usted tiene su regular? En el verano bajan un poco porque la gente se da vacaciones. En el invierno tuve una vez, no las pude contar, pero me pasé básicamente las tres horas en el teléfono, y yo calculo que tuve un promedio de unas 5 llamadas por minuto. Te ayudo, buenas noches. Dígame caballero. Muy bien hermano, ¿qué hay luego? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Son exactamente las 8 con 20 minutos aquí en los estudios, en la 91.5, la WJUL. Y bueno, las llamadas siguen entrando, esta vez estamos saludando a nuestro buen amigo JP, que se encuentra en estos momentos muy, pero muy bien acompañado. Está en compañía de Luis Manuel, de Ana Cecilia, de Camilo, Emanuel, del tío Antonio, y por supuesto de la señora Beatriz, divirtiéndose de una buena parrillada, me están diciendo. Así que, la próxima vez me llaman y me invitan, o por lo menos pasen por la radio y me dejan un pedacito de algo. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero bueno, a petición, un par de vallenatos me dijo, para el señor JP, que en estos momentos está con una melancolía que se lo lleva, ya que... Graciela no se encuentra al lado de él. ¿Te recuerdas de algún evento que hayas participado con... durante el 1.5, la Universidad López, con relación a los eventos de los públicos que se han transmitido? Yo creo que parte del amor, parte de lo que hacemos aquí, y digo de lo que hacemos porque tú y me lo haces, es el amor que uno siente por proveer un servicio voluntario. Porque aquí, como tú sabes, no nos pagan nada. Lo que... Nuestra recompensa es que la gente nos llame, nos salude, nos digan que estás haciendo un buen trabajo, que nos pidan canciones. Perdón. Ya llevo buenas tardes. Y volvete. Ella no está por aquí, así que no hay problema. Entonces, eso es parte de lo que uno hace que tú te involucres un poquito más, porque tienes acceso a esto, que no todo el mundo lo tiene. Esto es tremendo. Esto, mucha gente no entiende el poder que tiene un locutor, el poder estar detrás de un micrófono. Entonces, sí, hemos tenido la oportunidad, regresando a tu pregunta, yo tengo la oportunidad de ser parte de la transmisión en vivo durante los últimos 13 años, perdón, 10 años, del Festival Folclórico de Lobos, que cada año lo transmitimos por lo menos dos o tres días, excepto este año, que no teníamos equipo, no teníamos personas. Pero hemos transmitido el Festival puertorriqueño, tres años consecutivos. Este año tampoco, porque, bueno, no hubo equipo una vez más. El Festival de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, lo hemos transmitido. Hemos transmitido... Bueno, hay una agrupación en Noble, que se formó a causa de los problemas del medio ambiente que ocurrieron, digamos, en América Latina y en general. Entonces, se formó una organización que se llama Latinos Unidos o Unidos por América Latina. Nosotros pasamos la transmisión de la recaudación de fondos al Radio Maratón, que se podría llamar. De unas tres o cuatro ocasiones y hemos llegado a recaudar más de 15 mil, 15 mil, perdón, 20 mil dólares. Recaudamos como 3 mil cajas de ropa y de víveres, de comida que íbamos a enviar. Y, bueno, todos hicimos parte de la 91.5. La 91.5 jugó un rol muy importante en todos estos acontecimientos. ¿Eso fondo, esa conexión, a dónde fue? Lo hicimos en... en el salón parroquial. ¿Para dónde era? Bueno, recaudamos fondos cuando hubo el terremoto en Colombia. Ya. Recaudamos fondos cuando hubo el huracán en el Ecuador, el huracán que hubo en la República Dominicana y Puerto Rico. Recaudamos fondos cuando cayeron las lluvias esas de Redosa, allá en Maracá... no en Maracá, perdón, en La Guaira, Venezuela. Y recaudamos fondos también para América Central. Cuando pasó el huracán a Mich por El Salvador y a Guatemala. Y recaudamos fondos también cuando hubo el problema... con los vuelos terremotos también en México, ¿no? Entonces hemos sido partícipes de muchas... o sea, lamentablemente desgracias que han pasado en nuestros países latinoamericanos, pero que afectan a la comunidad aquí en los Estados Unidos. Ha sido muy importante entonces nuestra participación de los latinos que laboran en esta universidad en forma voluntaria para la comunidad, para el enlace de la comunidad, para mantenerlos informados, para ayudar también, de tal forma que ese es el criterio que hay históricamente de nuestras actividades como laboratorias. Sí, 100%, como te digo, o sea, somos este... o sea, tenemos algo que nos permite ver lo que está ocurriendo y nos permite ser partícipes. Son 50 años de servicios que se han... La universidad ha proveído 50 años de servicios a la comunidad. Nosotros llegamos un poquito tarde, o sea, yo hace 10 años y tú yo creo que ya llevas 20 años aquí. 18 años. 18 años, para los 20 ya. Permíteme, por favor. Saludando a nuestros buenos amigos con un vallenatico. Bueno, vamos a cambiarle un poquito el ritmo esta noche, ya que han venido las peticiones para un poquito de rock en español. Así que, con esta, vamos. Él se llama Miguel Bosé. ¿Se acuerdan de él? Solo pienso en ti. 8 de la noche, 26 minutos, 9, 7, 8, 9, 3, 4, 4, 9, 6, 9. Richard, sabemos que estamos pasando una etapa bastante fuerte, bastante dura. Y es con ciertos cambios que... Sí, amenaza un poquito el principio de lo que es esta estación. Esta estación, por ser una entidad sin ningún núcleo económico y que le pertenece a la Universidad de Massachusetts, aquí en Lowell, nos da el privilegio de expresarnos sin necesidad de mantenernos a un guión. No tenemos corporaciones que nos estén diciendo, bueno, ustedes tienen que hablar solamente de esto, o se tienen que solamente hablar de ciertos partidos políticos o dar nuestras opiniones de cierta forma. sino que tenemos la libertad de expresión completa. Y probemos la música, aunque no todo el mundo la escuche, que verdaderamente a nosotros nos gusta y que, bueno, que la minoría, digamos, nos llama y nos pide. Por lo menos rock en español, poco se escucha. Lo cual afectaría por lo menos a programas como el mío. El tuyo, tal vez no, porque es traje de medianoche, pero programas como el portugués, el hindú, serían afectados completamente. El armenio, el otro programa portugués, más que seguro van a ser afectados. Bueno, esperemos que la situación no sea tan ofuscada como lo que aparenta. Sin embargo, quisiera hacerte una pregunta finalizando esta entrevista. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti por cogerme de sorpresa. Quisiera saber, ¿cuál es el consejo que tú le das a la juventud? Mira, yo estoy aquí gracias a la oportunidad que tú me diste, pero también porque fui alumno en esta universidad. Mi consejo es involucrarse. Primero que todo, saquen una educación. Eso me va al poder inmenso, el poder de la sabiduría, el poder del conocimiento. Segundo que todo, una vez que tengan ese conocimiento, involucrense en cosas así. No necesariamente tiene que ser radio, si eso es lo que no les gusta, si no les gusta la radio, pero den un poquito de lo que ustedes han sacado a la comunidad de ustedes. Porque su bienestar depende de que todo esa gente que está ahí, sube y prospere. Y yo creo que a través de esta estación, manteniendo a la gente informada, es una forma de ayudar a la comunidad que prospere un poco, proviene de un servicio, bueno, que no existe en ninguna otra estación por aquí. Y a los muchachos, sí, sin educación, suerte porque los lugares o sus límites son bien, pero bien bajos. Con una educación, el cielo es el límite. Me ha dado un placer y una satisfacción muy grande el poder venir a los estudios mientras estás haciendo tu programa Ritmo de la Noche y caerte de sorpresa, porque estimo mucho tus valores, estimo mucho como amigos, como compatriota que somos. Y espero que este tiempo que te estás ofreciendo a la comunidad continúe. Y que cada vez estés dándole más novedades a tu programa, porque sabemos que tienes muy buena sintonía. Y para despedirnos, espero que tú le quieras dar un saludo a ese público tan grande que te sintoniza todos los sábados de 6 a 9 de la noche en 91.5 FM, Ritmos de la Noche. Richard Charles. Bueno, pues bien, sí, este soy yo, este soy yo.